Según una publicación en Facebook del Club Social, Cultural y Deportivo Las Toninas, fue encontrada la joven que estaba desaparecida desde el domingo. La chica de 13 años se había ausentado aquel día de su hogar en la calle 3 al 2400, pasada las 10 y media de la noche. Este mediodía, la cuenta del Club Social, Cultural y Deportivo Las Toninas anunció la buena nueva acompañada de la foto de una mujer policía junto al adolescente.